Me eligen para participar en el Pret-A-Porté Salón Boutique, con un contrato que me dicen firmar. Decía, no puedes vender nada en el stand, todo lo que entra tiene que salir igual. Pero de repente, Madame Claus, se llamaba ella la directora del Salón Boutique, llega con una señora que toda cubierta, obviamente, árabe, mucho gusto, la atiendo. Yo contraté a alguien que tradujera y resulta que la señora dice este, este y este. Y la señora directora que me hizo firmar que no podía vender, detrás que se lo va a llevar. ¿Qué? ¿Qué? Ah, pero usted me hace a mí un contrato que sí me da permiso de vender. Porque yo voy a acabar presa, señora, por favor, y desocupar la mitad del stand. ¿Y qué voy a vender mañana? Bueno, me hace el cheque. Y veo yo el cheque, dije, ay sí, llévesela.